Música Súper, intento, súper, intento Y la cumbia se baila así, el Guadalupe, el Guadalupe No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que yo ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Y después hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Te hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿No piensas que te olvide que me hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Te hubieras sido antes? ¿Te hubieras sido antes? No creo que merezcas que mi corazón tire esta la basura Es una tan lógica que ahora dirás que no fue tu culpa Si no te interesabas, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Tú hubieras sido antes Y así ya no tendrías estas ganas de rogarte ¡Suspe! 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 No existe amor, el cuerpo Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Y que ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Yo olvide tu sonrisa y voy de mi mente todas tus caricias Después hasta el cielo y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? La vida es que te olvide que me hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? La vida es que te olvide que me hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes Y así ya no tendría esas ganas de erogarte Y así ya no tendría esas ganas de erogarte